Hola amigo de Almerillo, os presentamos a Oso. Queremos hacerle una entrevista pero se ha despertado de su sueño y está hambriento. Así que vamos a darle un biberón y ahora volvemos con él. Este es Oso tomando su biberón. Como veis tiene mucha hambre porque ya tiene tres semanitas y se está poniendo muy mayor. Con suerte va a encontrar una familia que lo quiera y le siga dando biberones. Si queréis adoptarlo podéis entrar en la web www.almerillo.es o escribir un correo a asociación.almerilla.com y ahí preguntéis por Oso o cualquiera de sus hermanitos que están en otra casa de acogida tomando muchos biberones también con sus hermanitos de acogida. Oso como hermanito de acogida tiene a Bella, a Jaco, a Daisy y a Lori y a Sonia que están durmiendo en la cesta en la habitación. Así que ahora mismo no están visibles. Volvemos cuando Oso termine su biberón. Hasta luego. Mirad amigos, ¿qué os parece? Es el biberón de Oso, se lo ha tomado todo, tenía mucha hambre. Ya come casi 80 mililitros. Vamos a dejarlo ahí porque Almerillo creo que hoy le va a tocar fregar. Oso acaba de comer y está muy empachado. Quiere ponerse muy grande. Esta es su hermanito de acogida, es Lori. Está impaciente por jugar con él. Lori, espérate, Oso tiene que hacer la digestión, recuerda. Dos horas. Oso parece que está nerviosete y quiere jugar y meterse abajo de la mesa. Oso, ven aquí, que tienes que hacer la digestión. No seas golpillo. Ponte guapo, que los amigos de Almerillo quieren verte y conocerte. Oso va a ser de tamaño mediano grande. Es muy bonito. Se llama Oso por su carita de Oso y porque tiene muchas zarpas. Le gusta mucho jugar y arañar a su amiga Lori. Amigos, como podéis ver, Oso y Lori están jugando. Oso ya está echando carácter. Está viendo que su hermanita Lori es más grande y quiere defenderse. Están aprendiendo a jugar juntos. Lori, ten cuidado que Oso aún es muy pequeño. Tú eres más grande y le puedes hacer daño. A Oso todavía hay que cuidarlo y darle muchos biberones. Los niños tienen que entender que un perrito no es un juguete. Hay que tratarlo como a un hermanito pequeño. Así que hay que ponerle una cama calientita, darle de comer y darle mucho cariño. Así que Lori, no seas bruta. O sea, bella el hermanito también de acogida. Pero bella pasa un poco de todo. Estos son los más jugatones. Si queréis adoptarlos, ya sabéis que tenéis que escribir un correo a asociacion.almerilla.com y podéis preguntar por él, por Oso, por Lori o por sus hermanitos. Mirad, amigo de Almerillo. Oso ya da sus primeros pasos en la casa. Está investigando los lugares y ver qué sitio mejor para jugar con sus hermanitos de acogida. Cada vez está más grande y ya puede meterse también debajo de la mesa. Es el único de sus hermanos que tiene el rabito largo. ¡Oso! ¡Oso! Le gusta mucho mover la colita cuando vea a su hermanada acogida, Lori. Y empieza a ser cariñoso. Y sabe también dar besitos. Bueno, amigo de Almerillo. Como habéis visto, Oso ya ha comido, ha jugado con Lori y ha hecho sus cositas. Como es muy pequeñito todo, ya no puede estar mucho tiempo en el suelo. Además se cansa muy pronto. Así que ahora vamos a acostarlo en su camita, donde él está a gusto y calentito. Ahí termina la fiesta. ¡Hasta luego, Oso!